¿Tiene usted algún problema legal y necesita ayuda? Soy el abogado José González de Buffett & Abogados Haglund Law Firm de Lofkin, Texas. Ofrecemos representación legal a precios económicos. Denos la oportunidad de representarlo y pelear por sus derechos en casos de inmigración, divorcios, manutención o cualquier otro problema legal. Permítanos representarlo y confronte sus problemas legales con confianza. Háblenos hoy. Gracias.